¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos ser más discretos, no saludarnos de besos Tenemos que cuidarnos de los banquetazos Porque ellos ya sospechan que nos entendemos Y es tu amiga tanto como él, también es mi amigo Y no se me hace justo lo que les estamos haciendo Pero se nos olvida, dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas tu vida Pero se nos olvida, que si no llegan a saber, nos dueñaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentidos Y es que ellos no saben que con agua y jabón No se borra el olor de tu cuerpo Y el perfume no quita el aroma que dejan emitir tus besos La atracanlos Y es tu amiga tanto como él, también es mi amigo Y no se me hace justo lo que les estamos haciendo Pero se nos olvida, dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida Pero se nos olvida, que si no llegan a saber, nos dueñaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentidos Y es que nosotros simple y dulcemente un par de cerdos Pero se nos olvida, dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida Pero se nos olvida, que si no llegan a saber, nos dueñaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentidos Somos simple y dulcemente un par de cerdos